Esta animación está basada a uno de los videos de Misa Sinfonía En la descripción les dejaré el link del video original Y espero que les guste y lo disfrute Chao, chao, los quiero Oye, esto es un buen periódico Creo que está al revés ¡Ay, cariño! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, cariño, ¿a las cuantas vueltas se echa un perro? Ah, no sé, ¿a la última? No, cariño, esto es serio Algo le pasa a Firulais ¿Qué le pasa a Firulais? ¿Qué tiene Firulais? Está dando vueltas Laura, es un perro, es normal que den vueltas, tranquila Ay, no, es que voy a verlo Ay, bueno, Firulais, ¿qué es tu...? ¿Qué está haciendo, Firulais? Es lo que me refiero, cariño ¿Por qué está dando vueltas en el aire? Tranquila, cariño, leí esto en internet Préstame tu celular Sí, ahí te va Ok, no funcionó No mames, cariño, ¿le lanzaste mi celular? Bueno, me quedé sin ideas Y yo sin teléfono, cabrón Laura, llama al veterinario, rápido Lanzaste mi pinche celular al perro que está girando en el aire No, y bueno, yo le llamo Hola, muy buenas tardes Soy el veterinario Jorge ¿Qué está haciendo su perro girando en el aire? No sabemos, por eso lo llamamos ¿Qué está pasando con Firulais? Ah, creo que sé lo que tiene ¿Alguien tiene un celular? Sí, claro, aquí tengo el mío Bueno, no, eso no funcionó Ay, no, ¿qué le ha pasado a Firulais? Señora, usted no se preocupe Mira el lado bueno Un perro que gira en el aire es bastante entretenido Sí, está chido, ¿eh? Señora, le compro su perro ¿Qué, Firulais? Ey, espera, es nuestra mascota ¿Cuánto ofrece? Esa es solo una picafresa Sí, pero están bien buenas ¿Qué dice, eh? ¡No! Es nuestra mascota ¡Ay, cae! Bueno, los dejo con su perro que da vueltas Me voy de aquí Bueno, ahora que está dando vueltas ¿Qué vamos a hacer con Firulais? Ay, no sé Quizás no esté tan mal Sí, creo que tienes razón ¡Oh! ¡Firulais, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede, Firulais? Hola, queridos dueños ¿Qué chingados acaba de pasar? Soy yo, Firulais Al dar 877 vueltas Me he convertido en un ser superior ¿Qué? Debo agradecerles que me hayan cuidado por tanto tiempo ¿Qué pedo con Misa y sus historias estúpidas? También les agradezco, humanos Que no me hayan lanzado celulares Ya que esa es mi única debilidad Ah, no, no Claro que no Ay, no ¿Qué es esto que está en el...? Oh, oh, no, humano ¿Por qué? ¿Se murió? ¿Qué has hecho, cariño? No, Firulais, por favor Es broma Ah, Firulais Ya, fin ¡Gracias! 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 Gracias.